Y ahora nos toca hablar de salud también. Salud es una, sin duda, y lo estamos viendo, lo hemos visto, y ya nos contará más, conoceremos más sobre la digitalización de salud en esta mesa. Es uno de los temas más importantes a los que estamos enfrentados hoy en día y que lo estamos, además, viviendo en primera persona. Para hablar de la transformación del sector de la salud en un mundo digital, contamos con un moderador de lujo, con Carlos Rollo, que aparte de ser el presidente de la Comisión de Salud Digital de Ametit, es también director de Estrategia en Salud de Secure y Solución de Gmv. También contamos con Gerard Sparducer, que es director general de ERNI, que repite, ha estado en otra mesa hace unos años con otros contenidos y repite hoy con nosotros en la parte de salud. Y tenemos a Igor Romero, que es el Solución Principal de Medalla EMEA, que es la primera vez que está aquí con nosotros en este encuentro. Así que nada, bienvenidos a todos. Y, Carlos, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos. Ya está aquí la mesa de salud, esa mesa que tanto nos costó al principio incorporar a estas magníficas jornadas, porque, se lo decía antes a mis compañeros de mesa, hace muy poquitos años mucha gente se preguntaba qué tenía que ver esto de las tecnologías con la salud. Fijaros en tan poco tiempo lo que ha sucedido. Hemos convertido esta mesa ya casi en una mesa clásica aquí en Santander. Les decía también a mis compañeros que se ha hecho conocida esta mesa porque es una mesa muy disruptiva y les he animado a que sean disruptivos y que digan las cosas que crean que tengan que decir de verdad. Porque todo lo que tiene que ver con las tecnologías y la salud tiene que ser, obviamente, disruptivo. Porque tenemos una cultura organizacional, los profesionales sanitarios, que nos cuesta. O sea, nos es muy fácil incorporar tecnologías para el uso cotidiano. O sea, un oftalmólogo no operaría nunca sin láser ya. Pero cuando hablamos de otras cosas que van un poco más allá de Mercedes, la verdad es que les da miedo. Les da miedo. A mis colegas les da miedo. Muchos de vosotros sabéis que yo soy médico. Voy a cumplir dentro de dos semanas 64 años. Por lo tanto, soy médico viejo. Pero soy un firme convencido que tenemos que hacer esta transformación. No una transformación digital de la salud, que es de lo que todo el mundo habla, sino una transformación profunda de la salud en un entorno o en un mundo digital. Porque ese mundo digital ya está aquí. Y simplemente hay que aprovechar esa oportunidad de que tenemos herramientas digitales para hacer cosas. ¿Y qué cosas tenemos que hacer? Obviamente, mejorar lo que ya sabemos hacer. Obviamente, aumentar la eficiencia, la efectividad, buscar resultados en salud, que aunque os parezca mentira, en el siglo XXI todavía se habla de resultados de evaluación, de organización, pero pocos resultados en salud. Y esto no es nuevo. Hipócrates decía que al médico había que pagarle por los sanos que tuviera y no por los enfermos. Y eso es un concepto que no hemos sabido hacer en estos 2.000 años. Os decía que es una oportunidad. Por eso, el mensaje que les he dicho a mis compañeros es que sean todos los disruptivos que puedan ser. En estos cuatro años, como bien decía Pedro al principio de su presentación esta mañana en la inauguración, ya hace cuatro años presentábamos los macroproyectos tractores en salud, que por cierto, que todo el mundo sepa, que es semánticamente ese nombre, se lo hemos puesto nosotros, ¿verdad? Ahora ya todos son macroproyectos y proyectos tractores, pero el origen está en esta casa. Y desde el principio se vio que la salud era subsidiaria de ser uno de los macroproyectos tractores de salud. Luego ha venido la pandemia, que la pandemia ha sido una oportunidad. Que diga un médico esto me duele, porque es una terrorífica pandemia. Todos tenemos familiares fallecidos y tal, pero ha sido una oportunidad para entender que había que hacer las cosas de una forma distinta. La sanidad española, considerada una de las mejores, ha estado a punto o ha llegado a colapsar por una pandemia. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que tenemos que hablar hoy aquí. Y la buena noticia de todo esto es que ahora llegan los fondos de recuperación. Esta mañana se ha hablado de ello. Gran parte o una parte importante de los fondos de recuperación van a ir al mundo de la salud. Y como decía yo el año pasado, en mi alegato final, en esta misma intervención por videoconferencia, no podemos permitirnos el lujo de no aprovechar esta oportunidad. Y desde el sector salud, mucho más. Aquí estamos representando a nuestras empresas, pero todos y cada uno de nosotros somos familiares de pacientes. Todos y cada uno de nosotros somos pacientes. Yo hoy el primero. Estoy con un cólico nefrítico. Si estoy menos brillante que otras veces, entender lo que es por eso. Entonces, que sepa... Gracias. ¿Veis cómo es una mesa especial? ¿Veis? Bueno, con esta pequeña introducción, lo que vamos a plantear es con tres empresas. Yo voy a también hablar un poquito de mi empresa de GMV, de cómo vemos el momento actual, el momento de lo que viene, y con una visión muy innovadora. O sea, el volver a hablar de que tenemos que mejorar la historia clínica electrónica, yo creo que eso ya está pasado. Tenemos que plantear a la sociedad qué cosas nuevas podemos hacer en el ámbito de salud que nos importan a todos con las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día o las que vengan más adelante. Y para eso tenemos dos invitados fantásticos. Allí, en el extremo izquierdo, está Gerard Sparducer, director general de ENRI, que tiene un expertise muy grande, no solamente en el mundo de salud, en otros sectores, y que de entrada me encantaría que nos dijeras quién eres, qué es ENRI, qué hacéis en tres minutitos para que el público asistente sepa un poco a qué os dedicáis. Y luego haremos lo mismo con Igor, ¿vale? Pues cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues yo os explicaros una cosa que hicimos el año pasado, porque ENRI no es una empresa muy conocida, de hecho muchas veces nos llaman Enric, la que hace libretas, ¿no? Vivimos con eso, pero bien. Mirad, hace un año un equipo de ENRI trabajó durante un mes para una de las grandes farmacéuticas, un equipo de ENRI en España, para que una de las grandes farmacéuticas del mundo, situada entre las 15 primeras empresas del mundo, pudiera multiplicar por un millón la capacidad de análisis de test COVID en sus laboratorios. Automatizamos la capacidad de análisis de test COVID. Y esto se ha hecho desde España. Porque me preguntabas disrupción. ENRI está muy cercana al mundo del diagnóstico médico desde los últimos 25 años y en España desde los últimos 10. Y ahora, bueno, no sé si voy a ser disruptivo, pero yo os lo explico. Mira, yo ahora mismo estoy monitorizando mi nivel de estrés. Que aunque hago bastante conferencia, aún me estreso con esto, ¿no? Entonces este bicho de aquí está monitorizando mi nivel de bienestar. Pero no solo estoy monitorizando mi nivel de bienestar, sino que estamos monitorizando el nivel de bienestar de toda la compañía. Con lo cual, como salga muy bajo, me van a tocar a mí la cresta. Y esta medición de nivel de bienestar se liga con nuestra agenda diaria. Bueno, pues para explicarte una cosa disruptiva que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, un poco ENRI lo que se dedica es a desarrollar o llevar tecnología a clientes del entorno de salud, principalmente de diagnóstico médico, también en pharma. Y lo que sé decir es que principalmente lo hacemos para clientes internacionales. Luego hablaremos del tema, pero hablaremos solamente del nivel de inversión e innovación en España en cuanto al sector salud. Pero creo que ahora la gente quiere escuchar. Yo creo que la oportunidad, dentro de lo muy malo, una de las cosas buenas es que creo que todo el mundo quiere escuchar cómo está España a nivel de innovación en el sector salud. Que luego supongo que hablaremos. Perfecto, pues muchas gracias, Gerard. Pues Sigo Romero, de medalla. Preséntate y di un poco lo que hacéis. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí. Y yo creo que hay que lanzar también un agradecimiento al sector sanitario, ya que en la mesa de salud yo creo que es meritorio el reconocer todo este esfuerzo que se ha realizado durante estos casi dos años, que creo que es muy meritorio. Entonces, Medallia es básicamente una compañía norteamericana que se centra en lo que es experiencia de cliente, experiencia de paciente, experiencia de empleado. ¿De acuerdo? Entonces, por hilar un poco con ese estrésmómetro, si podremos llamarlo así, nosotros queremos dar respuesta al por qué. Imaginemos que de repente en su compañía hay mucho estrés y eso se medirá por una serie de indicadores. Pero ¿por qué está la gente estresada? Porque hay desviaciones. Porque determinadas personas tienen estrés de una forma más crónica que otras. Entonces, nosotros nos centramos en establecer comunicaciones bidireccionales con la máxima granularidad posible con todas las personas. En ocasiones clientes, en ocasiones empleados y en ocasiones pacientes como en este caso, desde la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hacemos uso de la tecnología. Pero a nosotros cada vez nos da más alergia hablar de la tecnología. Porque la tecnología no es la respuesta, sino es la pregunta. ¿Cómo nos puede ayudar determinada tecnología a responder a una pregunta? Y por cerrar con el punto, el por qué me bajan los ingresos, por qué se me aumentan los costes, por qué tengo un mayor número de médicos que quieren dejar la práctica, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas las buscamos ayudar a las compañías a que las estructuren de forma totalmente automatizada para que sean accionables y no sea simplemente un ejercicio de reporting, sino máxima accionabilidad y de esa manera poder permitir a las compañías a que realmente se transformen en lugar de tener un discurso, yo diría, un poco obsesivo con la tecnología per se. Perfecto. Bueno, yo hoy vengo con una doble gorra, la gorra de presidente de la Comisión de Salud Digital de AMETIC y mi rol de moderador, pero también con la gorra de director de Estrategia de Salud de GMV. Para dar a conocer, GMV la conocéis supongo todos desde hace muchos años, desde hace unos 20 años nos metimos en el mundo de la salud diseñando sistemas para que los traumatólogos aprendieran a hacer cirugía intraarticular sin necesidad de hacerlo sobre pacientes reales, que es como se hacía hasta entonces. Y desde hace 15 años la verdad es que se pegó un gran impulso a todo lo que hacemos en GMV en el sector salud. Tenemos cuatro vectores fundamentales. Uno es todo lo que tiene que ver con la atención no presencial, lo que todos oís hablar de telemedicina. Yo siendo médico es una palabra que aborrezco, telemedicina. Si hubiera alguna enfermera en la sala me entendería perfectamente porque ellas utilizan mucho estas plataformas de atención no presencial, no son médicos y no tienen por qué llamarle telemedicina o los psicólogos o los odontólogos o quien sea. Una segunda parte que hemos enfocado hace muy poquito tiempo que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial y el big data. Ahora hablaré también al respecto de esas frases disruptivas que todos los años alguna vez he dicho por aquí que aquí han calado, pues gracias al big data y a la inteligencia artificial si yo hace un año hubiera dicho que íbamos a tener una vacuna para la COVID en menos de ocho meses sería lo más disruptivo que hubiera dicho yo en todos estos años que llevo diciendo cosas como que el que llegue en el 2045 vivo no se va a morir o que había nacido el primer cántabro que iba a cumplir 150 años. Y gracias a estas cosas hemos tenido una vacuna. Yo creo que no somos conscientes del logro brutal de la humanidad que ha sido gracias al uso de tecnologías en principio tan dispersas a la salud para tener una vacuna que está haciendo que esta pandemia siendo terrorífica sea llevable. Imaginaros si esta pandemia hubiera sido hace tan solo 20 años. Yo estoy convencido que el número de muertes la letalidad hubiera sido multiplicada por 200. Por lo tanto estas tecnologías ayudan mucho. Una tercera parte fundamental no vamos a hablar aquí porque no toca pero al digitalizar todo esto el tema de la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto fundamental y nosotros estamos tratando ese tema de forma clara y concisa. sabéis que ya los malos pagan más dinero por datos sanitarios que por datos bancarios. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y tenerlo en la cabeza. Y luego tenemos una parte ya más tecnológica sanitaria tenemos un mundo relacionado con la radioterapia intraoperatoria oncológica con planificadores quirúrgicos con simuladores quirúrgicos y tal que la verdad suena mucho a ciencia ficción pero ya estamos haciendo cosas muy muy interesantes. Nosotros sí que somos una empresa claramente tecnológica lo que sí que buscamos es que con esta tecnología atendamos y o curemos a los pacientes. Yo cuando hablo con mis compañeros digo no interesa tener la mejor tecnología por el hecho de tenerla sino que es la que mejor atienda a nuestros pacientes. En esa filosofía creo que estamos haciendo cosas muy interesantes. Bueno como veis esto es a lo que nos dedicamos los que estamos aquí presentes creo que se abre un futuro esperanzador con esas tecnologías en hacer cosas este movimiento de transformación en salud en un mundo digital más que transformación digital de salud está calando tú hablas mucho ya de salud 4.0 al igual que el concepto de industria 4.0 ha calado muy fácilmente es bastante novedoso el concepto de salud 4.0 entonces me gustaría ya entrando un poco en materia que contaras un poquito cuál es tu concepto de esto de la salud 4.0 aunque has dejado caer cosas ya pero un poco ilumínanos con tu conocimiento bueno el 4.0 lo han definido otros yo sí que os quería comentar que hace dos años cuando hablamos por ejemplo del big data y la inteligencia artificial era todo un mundo teórico y bueno hoy estamos desarrollando una solución para un cliente nuestro que permite a través del móvil identificar si tienes Alzheimer por reconocimiento de voz claro en dos años hemos pasado evidentemente el móvil es la interfaz pero detrás hay una algorítmica gestión de datos y todo esto está en prueba de concepto para mí la salud 4.0 significa cómo la tecnología a través de la innovación permite ir a conseguir retos que hasta hace poco eran impensables claro oye ¿esto está funcionando? no si la buscáis en el en el iTunes no está porque además en la salud 4.0 se enfrenta a un tema muy importante que es todas esas tecnologías disruptivas que nos van a permitir ir a a un siguiente nivel ya os comentaré un tema interesante se enfrenta a un tema muy importante que es el regulatorio los que conocéis el sector de la tecnología aplicada a personas supongo que conoceréis que tiene una regulación muy potente y el ciclo de vida y el software y las soluciones tecnológicas se hacen de otra manera pero un poco lo que estoy viendo a nivel de salud 4.0 es el riesgo y no sé mejor me entacipo alguna otra pregunta no sé si conocéis una película que se llama Elysium no sé si la tenéis en mente es un señor que vive en la Tierra y que quiere irse a un planeta donde hay una máquina que te cura la salud 4.0 está yendo a un modelo en el cual es posible que en unos años 10-15 años tengamos un dispositivo o bien en casa o bien en un nodo antes hablaba Joan de nodos de servicio pues que haya una distribución de nodos con estos con estos aparatos y cuando que son aparatos que te diagnosticarán y te tratarán con una intervención menor del profesional creo que estamos yendo hacia ahí a lo mejor la app que te detecta el Alzheimer con tu voz es un primer paso pero podéis llevarlo bien lo que yo veo en España es que esta innovación la está generando el sector privado fuera de España y una salud antes lo comentábamos con Igor que está atraccionando mucho más el modelo privado de salud que el modelo público al menos en España con lo cual nosotros en España esta salud 4.0 la vamos a consumir pero como consumidores no como innovadores entonces todas estas iniciativas que nos llevan a un modelo de salud disruptivo las vamos a leer más que a no ser que haya un cambio del modelo de innovación en España en el sector salud a día de hoy en España se invierte en tener profesionales mejores hospitales a lo mejor más grandes pero todavía no estamos invirtiendo en innovación en salud entonces bueno un poco para cerrar salud 4.0 para mí es este ejemplo que os he puesto hay más a día de hoy por ejemplo estamos desarrollando soluciones de realidad aumentada para los digamos los enfermos los que tienen diabetes para que se para utilizar su bomba de manera mucho más fácil pues os podéis imaginar que en breve el móvil va a ser una extensión de la bomba y nos va a permitir hacer muchas gestiones que hasta ahora teníamos que ir al médico para bueno pues está también este tipo de innovaciones todavía en España no se están haciendo y cuando se hacen y acabo hemos visto empresas que están innovando en salud 4.0 y hemos visto que los grandes digamos las grandes multinacionales tardan poco en comprarlas o sea tenemos innovación y rápidamente los grandes grupos internacionales compran estas empresas y se la llevan ¿no? Yo tengo una frase que utilizo mucho y que me duele decirla pero tenemos tecnologías del siglo XXI con modelos administrativos del siglo XIX y con formas de hacer los médicos del siglo XVI entonces eso choca obviamente eso choca yo si soy optimista con esto es porque el modelo sanitario que tenemos como no hagamos algo absolutamente disruptivo innovador es insostenible y esta pandemia lo ha demostrado o sea con un poquito que nos han tocado casi se nos cae el sistema y cuando digo que es insostenible es porque ya llevo años y el alcalde de Mal ha compartido alguna mesa conmigo en Tokio para hablar de envejecimiento saludable ya estamos a la par de los japoneses ya estamos igual de mayores aumenta la cronicidad los pacientes crónicos cada vez somos más el coste de un paciente crónico es brutal el 80% de todo el gasto sanitario de España se lo llevan cuatro enfermedades crónicas cada uno de nosotros el 90% del gasto sanitario individual que vamos a hacer lo vamos a hacer en los últimos 10 años de nuestra vida ese dato es aterrador por lo tanto está en el aire la sostenibilidad del sistema sanitario y yo creo que también va a ser una oportunidad que los decisores tanto públicos como privados se van a tener que dar cuenta que hay que hacer algo novedoso ingenioso innovador y disruptivo para poder seguir dando el servicio que se da por lo tanto comparto contigo el diagnóstico y creo que puede haber una oportunidad ahí para que alguien se dé cuenta que esto hay que cambiarlo de alguna forma no podemos seguir diciendo que el mejor hospital es el que más camas tiene y que el único concepto que se mide en un hospital es el número de camas o la complejidad de la cirugía que se hace ¿vale? insisto a lo mejor hay que ver que hospital es el que más sanos tiene o sea que completamente de acuerdo contigo desde la visión del paciente que tú tienes ese tema muy trabajado ¿cómo ves todo esto de estos cambios disruptivos esta salud 4.0 ¿cómo la puede vivir el ciudadano? a mí me gusta hablar más de ciudadano que paciente sí, por supuesto nosotros tenemos la ventaja de como somos americanos pues trabajamos también no solamente con grupos hospitalarios allá sino también los de Bilbao dice que somos americanos hay que adaptarse y así como otras muchas industrias entonces tenemos la ventaja de comparar sectores ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros estamos viendo allí es que hay una gran un giro muy marcado hacia lo que es lo que se llama Value Based Healthcare es decir una el modelo es insostenible en España por ejemplo tenemos de las menores proporciones del del Producto Interior Bruto dedicado a sanidad y encima somos de lo que menos nos gastamos en prevención por ejemplo y de los que menos nos gastamos en inversión tecnológica en el sector sanitario y casi toda esa inversión se dedica a reposición de maquinaria ¿de acuerdo? entonces esto efectivamente es un modelo que no es sostenible si además lo evaluamos desde la cronificación etcétera al final es evidente que hay que adoptar nuevos modelos que se descentralicen desde los hospitales y que la atención se vaya diseminando en todo lo que es la cadena de asistencia ahora bien ¿cómo haces eso y cómo esto enlaza con este concepto de Value Based o sea orientación a valor? pues en Estados Unidos al final se dieron cuenta un poco en línea de lo que habíamos durante este día de lo que no te toca el bolsillo pues normalmente no sueles hacer grandes cosas entonces han empezado a enfocarse en modelos de retribución basadas en resultados y estos resultados no son simplemente de proceso yo creo que es llamativo que con los datos de inversión que tenemos en España todos los profesionales del sector suelen reconocer que tenemos una salud pues muy buena excepcional comparada con otros países a pesar de los pesares y esto es probablemente porque tenemos unos profesionales excepcionales pero que por la formación por nuestro histórico un poco en línea del comentario que decías son están muy enfocados al proceso y sin embargo en este marco complejo de demográfico tecnológico el resultado no se define una el paciente se va del hospital y ahí termina el proceso no desde un punto de vista del paciente me lo puedes decir tú el proceso va cuando sales del hospital y retomas tu vida entonces precisamente todas esas iniciativas van orientadas a evaluar cómo es el resultado en términos de la vida del cliente entonces son los famosos PREN los famosos PRON diferentes métricas que se empiezan a estandar poco a poco afortunadamente en España ya tenemos algunos hospitales que empiezan a iniciarse en estas mediciones con el objetivo de poder compararse con otros hospitales en lo que es la atención de determinadas condiciones y ver cómo mejorar ¿de acuerdo? y en ese mejorar en esas mediciones la voz del paciente es imprescindible y si lo llevamos un poco a la cuestión tecnológica el punto es somos capaces como por ejemplo un hospital de saber lo que los 10 últimos pacientes que hemos atendido en el último cuarto de hora opinan de la atención que se les ha prestado en mi opinión y nuestra opinión evidentemente no es porque sea nuestro core de negocio si no estamos somos capaces de dar una respuesta a eso es que no estamos estamos muy lejos de lo que es la transformación porque hoy existe mucha tecnología para dar respuesta a todas estas cuestiones en nuestro caso por ejemplo tenemos compañías en las que ejerciamos más de 10 millones de feedback de cliente mensualmente compañías que lanzamos 2 millones de encuestas a empleados en Estados Unidos y todo ese feedback es analizado en tiempo real es esquematizado en tiempo real y es transformado en líneas de acciones concretas entonces esa información y yo sé esto es anecdótico pero cuando tuve esa información la muestra al consejero delegado de una compañía se tiran todos los powerpoint de la mesa uno se pone de pie se acerca a la pantalla y dice enséame lo que dice este paciente ¿de verdad esto sucede? y son estas preguntas las que realmente inician toda esta transformación porque en línea con también con los ponentes esta mañana esto es cultural o sea nos lo tenemos que creer ya no se trata de cuánto pip dedicamos o no sino tenemos que creérnoslo y crear un sistema que nos ayude a avanzar en el camino no existe la solución no existe la receta pero si somos capaces de preguntar a todos nuestros médicos a todas nuestras enfermeras ¿cómo están? en Estados Unidos por ejemplo estamos hablando de que ese 30% de los médicos están considerando dejar la práctica 30% yo creo que es una cifra un poco elevada pero eso es dramático para el sector sanitario entonces preguntar a los médicos enfermeras pacientes porque toda esa información es la que nos va a permitir saber si una determinada tecnología va en la dirección correcta o la tenemos que ajustar los planes estratégicos anuales son algo del pasado tiene que haber grandes líneas de actuación y todo tiene que revisarse cada cuatrimestre para ser posible en tiempo real y nosotros tenemos esa oportunidad coger toda esa voz todas esas grandes ideas que tanto nuestros profesionales como nuestros pacientes tienen y no tener miedo de ello porque hay muchas organizaciones con las que hablamos que tienen miedo de escuchar lo que dicen sus empleados porque se van a quejar tiene mucho miedo de lo que dice el paciente porque se va a quejar y todo eso yo creo que es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza y trabajar en equipo y normalmente una de las primeras cosas que destaca una vez que arrancamos un proyecto es que se quitan los velos y la gente está sorprendida de oye pues que bien que este reconocimiento al médico y de repente el médico ya empieza a ver una concepción diferente de lo que es escuchar al paciente y ahí tenemos mucho margen de mejora hay tecnología perfectamente disponible para su implementación y que eso realmente es lo que en nuestra opinión puede habilitar el cambio porque todo lo que sea proyectos estructurales son difíciles de traccionar llevan muchos años desde un firma de cliente que nos ayuda a saber cuál es la dirección de forma continua escuchando es la mejor garantía de que todo lo que pruebemos testeamos vaya a la dirección correcta yo a mí me catalogan mis amigos de ser un súper optimista siempre y positivo hay otra variable de oportunidad en esto que tú cuentas de entrada va a ser un caos y una catástrofe y es que no se sabe bien porque tristemente no sabemos ni cuántos médicos tenemos en España es una cosa curiosa pero se dice que aproximadamente el 60% de los médicos ejercientes hoy en España nos vamos a jubilar en los próximos cinco años fijaros para crear un médico hacen falta seis años de carrera más como mínimo cuatro de MIR o sea diez años para planificar que un médico nuevo sale y todavía no se está haciendo y en cinco o seis años nos jubilamos el 60% de los médicos ejercientes esta nueva cultura esta nueva filosofía hay que inculcarla desde en la carrera desde los profesionales nosotros vamos a ser un país que dentro de muy poquito de tiempo vamos a tener muchos profesionales muy jóvenes que ya no tienen brecha digital que ya han nacido en un mundo digital y que todas estas cosas que estáis contando ya no les va a sonar la ciencia ficción ejemplo soy yo ya os digo yo me jubilo vamos no me jubilo porque está en mi jefe y no quiere que me jubile pero yo tendría edad para jubilarme el año que viene y estoy aquí peleando por estas cosas en el famoso macro proyecto Tractor de Salud que hemos defendido en AMETIC hay doce líneas estratégicas de actuación y desgarrándolo un poquito todas casi todas tienen que ver con cosas que estás diciendo hay cuatro líneas fundamentales sobre dato información o sea tenemos que tener la información accesible al momento para poder determinar cosas o sea y hay cuatro líneas estratégicas obviamente hay una interacción multicanal del ciudadano con su proveedor sanitario estén donde estén cualquiera de los dos que eso todavía es ciencia ficción ya que estoy también hablando de cosas de GMV al inicio de la pandemia nosotros donamos nuestra plataforma de atención no presencial a todas las administraciones e instituciones les pareció complejo y pusieron consulta telefónica y en la consulta telefónica si habláis con los médicos veréis qué opinión tienen por lo tanto creo que es una oportunidad la pregunta subsiguiente que viene es que esto que estáis contando cuánto de desarrollado está aquí en España y aquí ser realmente sinceros o sea o qué visos de posibilidad elevéis quitando este optimismo mío de que vamos a tener médicos jóvenes nuevos y que esto les va a gustar cómo veis esto en España que realmente podamos implementar soluciones de este tipo tanto desde el punto de vista de dispositivos o de paciente bueno nosotros claro nosotros tenemos el diferencial es que trabajamos para para compañías a nivel mundial entonces comparamos como también decía Igor nosotros sí que sabemos que los profesionales españoles son muy buenos pero cuando nos ponemos a medir el nivel de inversión tecnológica bien del sector farmacéutico o diagnóstico médico o bien en los laboratorios o bien de la sanidad es muy inferior entonces claro cuántos proyectos de este estilo pues tienes que ir a buscarlos existen sí pero el volumen también hace una innovación con cierto volumen genera una una percepción una conciencia también del error y generar una innovación colectiva entonces por ejemplo supongo que conocéis el proyecto del hospital de San Joan de Déu que se llama Cortex es un proyectazo es espectacular es el primer hospital en España que está siendo monitorizado en tiempo real a nivel de recursos utilización de 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 las UCI estado del 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 paciente todo es uno oye a nivel de dispositivos que nos permitan diagnosticar y tratar mejor con el apoyo de la tecnología tenemos ciertas startups que hemos conseguido trabajar para ellas y han sido compradas en poco tiempo entonces claro nosotros lo que vemos es que España en salud y lo que decía antes a lo mejor no me he explicado el todo bien en un país como Estados Unidos en la cual la salud privada tiene tanto poder inyecta mucho dinero en innovación pero es un modelo de salud para los los que pueden pagarla entonces si no hay un incremento de la inyección pública en innovación no como decías tú bien no en número de camas que también sino en innovación ahora mismo estamos lejos con lo cual compraremos yo creo que España va a ser un país comprador el activo que tenemos nosotros es los profesionales y el entorno yo creo que el mundo nos quiere comprar los profesionales y una ciudad por ejemplo como Santander entre comillas poder disfrutar de la salud que te da un entorno como este vamos detrás y a pesar de las iniciativas como el proyecto tractor hacen que haya conciencia y es lo que decía ahora creo que se quiere escuchar más pero no hay conciencia todavía en España de inversión en salud hay conciencia de ampliar capacidad ahí es donde se habla de inversión y creo que estamos lejos por lo tanto me sabe mal pero mirar ahora por un ejemplo probablemente la primera vacuna para el COVID que salga en España que probablemente la saque IPRA IPRA se dedica a la vacuna de los animales tenemos un tejido de farmas español potente es verdad que ni pocas de ellas no trabajan con vacunas pero es una empresa que trabajaba para la vacuna animal la primera que va a sacar una vacuna para el COVID entonces estas islas existen porque hay potencia y capacidad de innovar pero el volumen es con lo cual es ahora que estemos detrás están escuchando muchos empresarios de grandes empresas que pueden tomarte la idea y empezar a desarrollar cosas ellos y no comprar fuera eso sería fantástico sería como hemos demostrado que podemos evangelización que tenemos que hacer desde este tipo de acontecimientos la última y perdón os doy un dato la última empresa que hizo un dispositivo de diagnóstico médico de última generación que yo conozco se llamaba Stat Diagnostica fue comprada por el grupo Kiagen por 230 millones de euros hace cuatro años ya no está aquí y demostraron que innovar en España se puede entonces esa gran inyección final esos 230 millones que sirven para que ese dispositivo de diagnóstico que por descomposición molecular acorta el diagnóstico de una enfermedad de tres horas a seis minutos y de tenerte que ir al hospital que te lo haga en la farmacia esos 230 millones llegan de fuera ese es el gap que tenemos cuando queremos ir a la innovación puntera yo para que veáis que no soy tan optimista y que estoy en el mundo real muchas veces también digo que la innovación que necesitamos ahora mismo sería utilizar lo que ya existe tenemos muchas cosas que ya existen y que seguimos sin utilizar y que nos solventarían muchos de los problemas por lo tanto el cambio el cambio de chip tiene que ser o sea obviamente hay que desarrollar nuevas soluciones sin duda pero ahora mismo daríamos un paso de gigante si fuéramos capaces de poner en funcionamiento lo que ya existe y tenemos ese gap también ligado a lo que decías ¿por qué no se utiliza la plataforma de GMV de tele? ¿por qué no? porque innovación también es cambio cultural ¿no? ¿cómo están deculturizadas nuestras empresas a nivel de innovación tecnológica? ¿cuál es la predisposición a salir de la zona de confort y a adoptar un nuevo sistema de interlocución con las personas totalmente? bueno hoy han nombrado a un buen amigo mío secretario general de innovación tecnológica en el ministerio de sanidad y ya le daremos entre todos para que hay que darle hay que darle ¿vale? Juan Fernando cuando veas esto me refiero a ti totalmente de acuerdo con no sé el contexto en el que ahora mismo estamos hablando es de transformación y transformación a veces lo asociamos erróneamente con eficientar es decir no innovar sino eficientar y a veces nos vamos a otro extremo ¿cuántos millones tenemos para crear nuevas cosas? y en ocasiones no se trata de eso sino cuál es el contexto que existe en el tejido empresarial en las organizaciones que tenemos en España para probar porque muchas veces la innovación no es porque no haya buenas ideas yo creo en España tenemos muy buenas ideas sino que no tenemos un tejido hospitalario o empresario en general que le guste probar nuevas cosas y eso es muy cultural y en el caso de la sanidad yo creo que es marcado entonces la transformación va de ser capaces de forma ambidextra de compaginar es de eficientar lo que tengo ahora fecha de hoy porque tengo que gestionar el hoy pero tengo que estar de forma obsesiva comprobando nuevas cosas en el caso de San Juan de Dios en Barcelona lo comentaba antes Gerard van en esa línea tenemos que probar toda la tecnología posible porque el futuro está por escribir y tenemos que comprender cómo toda esa tecnología nos ayuda a definir ese nuevo futuro el futuro no es algo que nos va a venir ya dado si eso es así llegamos tarde entonces ya existe tecnología pero las compañías son reticentes a probarlas incluso si se las expones gratis ¿por qué? por el esfuerzo que esto me supone integrarlo no hay estructuras en nuestras organizaciones sanitarias que estén abiertas a incorporar de forma continua nueva tecnología y probar los resultados y precisamente va de esto de prueba y error prueba y error prueba y error afortunadamente en España el tema de passion journey passion experience etc. empieza a implementarse pero todavía está muy limitada la parte de definición es decir nos cerramos metemos a los clientes definimos cómo es el passion journey pero después eso cómo va a la vida cómo se mantiene cómo es sostenible en 1, 2, 3, 5 años entonces volvemos al lado de antes tenemos que probar de forma continua tecnología eso creará oportunidades para que haya jóvenes emprendedores o emprendedores mayores que quieran poner nuevos servicios a disposición y eso las organizaciones tendrán capacidad de digerirlo si además encima tenemos una capa que nos permite testear y comprender lo que el paciente el médico la enfermera opinan de eso que estamos probando los ciclos de prueba y error son mucho más cortos entonces rápidamente sabremos esto funciona esto no funciona esto al paciente en lugar de hacerle la vida más fácil después de la operación de cárcel de próstata le empeora y nosotros tenemos por ejemplo usando tecnología en pleno COVID que hemos utilizado en Estados Unidos simplemente preguntando a los pacientes de forma recurrente cuando se iban del hospital se reducían casi 20 puntos lo que son las readmisiones entonces 20 puntos de readmisiones un hospital yo creo que eso si lo traducimos no solamente a salud sino a euros es algo importante pero no lo preguntamos y la tecnología está ahí ¿por qué? porque otra vez volvemos al punto de culturalmente tenemos que probar probar y probar y crear estructuras dentro de la organización que eso sea su objetivo no deficientar fíjate voy a poner un ejemplo aprovechando que tenemos aquí el alcalde de Málaga que Ezequiel Navarro está por ahí que creo que Felipe Romera también anda por aquí se ha hecho un diseño muy bonito para hacer una modificación estructural y tecnológica del hospital de Málaga y se empezó preguntando a todos los médicos y jefes de servicio cuál sería su sueño o sea tú ¿qué querrías tener en tu hospital para cambiar la vida tuya y la del hospital y la de tus pacientes? creedme que en todos los casos lo que era su sueño ya existía ya existía entonces le hemos dado una vuelta te vamos a presentar dentro de unos días alcalde del proyecto le hemos dado una vuelta para llegar un poco a como esto ya existe vamos a hacer el esfuerzo de ir un paso más allá en todo lo que estáis contando es posible que dentro de poco veamos una experiencia estupenda en el hospital de Málaga en el que han intervenido no solamente las empresas sino los médicos las enfermeras y el proyecto se llama viaje del paciente en Málaga o sea que por eso cuando has dicho lo del viaje del paciente interesante pero sí que es curioso que los grandes jefes de servicio profesionales de muy alto nivel porque el hospital de Málaga el antiguo Carlos Salla tiene un nivel muy importante su sueño era algo que ya existía entonces claro bueno eso lo podemos implementar ya y como también decía esta mañana Luisfer va a haber dinero para hacer cosas pues utilicemos este dinero para hacer ese cambio no solamente ya tecnológico en lo que ya hay sino dar un paso más allá para poder hacer todas estas cosas entonces yo creo que puede ser muy muy interesante creo que la colaboración público-privada tiene que ser imprescindible y luego además en la sanidad privada tiene que haber también una colaboración codo con codo con empresas tecnológicas el futuro no lo sabemos y ya sabemos que no es sostenible tal como es entonces nos encontramos también con compañías que dicen vamos a hacer esto nosotros mismos y dices vamos a ir zapatero a tus zapatos o sea ¿qué sentido tiene que un hospital tenga 150 desarrolladores para hacer la app y mantenerla? no tiene ningún sentido ¿por qué no te apoyas en un tercero que es líder en esto que te pueda ayudar a ser más ágil y te va a descargar de todo ese coste porque en tiempos comparativos sale mejor al final descansar un experto porque es mucho más eficiente y productivo y centrarte en tu objetivo principal que es dar una mejor atención y atender a más pacientes entonces esa apertura para colaborar entre público privado e incluso en el mundo de la sanidad con empresas privadas de tecnología creo que también es muy importante quedan dos minutos como veis Gerard ¿qué quieres decir que no hayas dicho ahora y es tu oportunidad para soltar lo que se te ocurra? pues mira os voy a decir mi nivel de estrés de este rato a ver ¿qué os parece? a ver ahora lo que me hace mira me tengo una alerta me pregunta si he tenido un pico de estrés y me pregunta si si me he tomado alguna sustancia si acabo de hacer deporte mental si o me acabo de descojonar de risa entonces le digo que no y le digo a continuar entonces lo que hace este señor esta aplicación es enviarlo que está generando un algoritmo para mí y de aquí un mes me van a decir qué tal mi estrés y por cierto si nos seguís un poco vamos a hacer un estudio con IS para digamos publicar todo este análisis que estamos haciendo entonces lo que te quería decir es que hemos de predicar con el ejemplo ¿no? entonces lo que comentabas Igor de dar nuestros datos ser no sé si conejillos de India pero innovadores también disruptivos en las empresas pues bueno para mí os quería enseñar una muestra de que Ernie no solo hace tecnología sino que se alía con innovadores tecnológicos para romper esas barreras disruptivas en el ámbito de la salud ¿no? nuestro Marco Proyecto Tractor de Ametit tiene un título y es el ciudadano español dueño de su salud y donante de conocimiento lo que se te ha quedado por decir y que quieras decir además de Opaletti bueno yo creo que tenemos que perder el miedo a preguntar a nuestros profesionales y a los pacientes y esto es mucho más fácil de lo que parece a veces cuando estamos hablando todo se queda un poco en el aire suenan como macro proyectos muy complejos no nosotros somos capaces de en 48 horas en una semana poner toda una capa de interacción de comunicación con los clientes y eso es el gran paso porque en el momento que empieza a descubrirse la verdad lo que millones de interacciones de clientes de pacientes de médicos nos dicen eso nos abre una nueva puerta a innovar entonces no es tanto tener un marcado camino de qué hacer sino dar el primer paso y escuchar pues yo voy a cerrar con una frase para que veáis que esto ha sido siempre así y que a pesar de los pesares la cosa luego funciona este comité científico una vez reunido tras la presentación de la tecnología aquí realizada determina la no aprobación de esta tecnología por su difícil uso su excesivo coste y por el cambio cultural que va a suponer tanto para los profesionales como para los pacientes ese es el informe que le hicieron al amigo René Lennec en 1813 cuando presentó el fonendoscopio que lo sepáis ¿vale? por lo tanto a pesar de todo y a pesar de esa reticencia y tal yo sigo siendo optimista creo que tenemos esa labor de evangelización creo que es lo que estamos haciendo aquí ahí enfrente hay muchísima materia gris que ha captado muchas de las cosas que habéis dicho vosotros y estoy convencido de que este país va a cambiar para mejor en el ámbito sanitario entre otras cosas porque nos va la vida en ello nunca mejor dicho muchísimas gracias creo que hemos acabado en horas hasta aplausos aplausos gracias